Hola que tal streamers, pues bienvenidos a un nuevo video de este curso de Prims Live y ya estamos en la recta final Como hacer stream e incluso multi stream utilizando únicamente Prims Live y nada más Así que quédate a ver este video que te va a interesar demasiado, ok? Pues bien, vamos a empezar directamente al grano, así como me gusta, ya saben Aquí tenemos en la parte superior de Prims Live opciones en las cuales tú vas a poder loggearte con diferentes cuentas Por ejemplo, las más conocidas Twitch, YouTube, Facebook En este momento vamos a hacer multi stream en dos plataformas, una que es YouTube y la otra que es Facebook Y te voy a enseñar cómo enlazar tus cuentas, ok? Mira, aquí le vas a dar en el signo de más y aquí te va a pedir que selecciones alguna de las cuentas en las cuales tú quieras hacer el stream Obviamente toda esa información ustedes no la están viendo, pero solamente te está pidiendo un permiso que es gestionar tu cuenta Vamos a darle en permitir, es mi cuenta oficial y te aseguro que no hay ningún problema Una vez teniendo esa cuenta ligada, si te das cuenta, ya no aparecen las demás por acá Pero eso es muy sencillo, aquí en My Channel, aquí en estos tres puntitos vamos a agregar otra cuenta más Y lo vamos a hacer con Facebook Aquí introducimos nuestro correo electrónico y listo, iniciamos sesión y sería prácticamente todo Y aquí te preguntarás, oye, ya me acabo de registrar en Facebook, pero yo necesito hacer stream en una página También se puede hacer sin ningún problema Primero vamos a configurar YouTube Aquí nos vamos a dirigir a Live Information Y aquí vamos a poner que sea uno nuevo completamente Y aquí le vamos a poner directo usando Prims Live Ok, vamos a dejarlo en público y todo lo demás exactamente igual Ok, aquí hay que corroborar que marcamos que este contenido no es para niños Ahora lo mismo vamos a hacer con Facebook Aquí en este como papelito, no sé Y aquí lo vamos a dejar en público, pero en una página Y aquí vamos a seleccionar, mira, ahí se está cargando Y voy a cargar esta página Ángel Méndez, que es mi página oficial Ok, el título, bueno, igualmente lo voy a poner así Mira, eso es todo Y aquí lo vamos a dejar tal cual, ok Vamos a darle en OK nuevamente y listo Ahora amigos, toca hacer el directo y le vamos a presionar aquí donde dice Go Live Ya tenemos estas escenas que hicimos en un video anterior No sé si lo recuerdas exactamente en el video de Overlays Y vamos a darle simplemente aquí en la espera Vamos a darle en Go Live Aquí para YouTube nuevamente podemos corroborar todo el tema Pues del título y todo lo demás que tú ya sabes Vamos a darle en Next E igualmente para Facebook tenemos que corroborarlo, ok Todo está bien y vamos a darle en Go Live Y bien amigos, ya en este momento estamos haciendo el multi-stream en ambas plataformas Como ustedes se dieron cuenta, la verdad es que es muy sencillo Aquí yo estoy desde YouTube, ok Y también desde Facebook Sin embargo, ¿te das cuenta que el chat únicamente me respeta lo de YouTube? Es lo que te decía Yo prefiero que utilices, mejor vamos a borrar este chat de aquí Y yo prefiero que utilices el chat de Prim's Chat Este, este amigo mío, yo creo que está un poco mejor, ¿no? Yo creo que esa dimensión está bastante bien Mira, es que está fenomenal este chat Porque tanto lo que escriban en Facebook Mira nada más Ahí ya empezó Tenemos un chat simultáneo de ambas plataformas Si tú te das cuenta, en esta parte está el icono ya sea de YouTube o de Facebook Esto mismo lo voy a copiar y me lo voy a traer por acá Este chat ya no me gusta Vamos a poner directamente el chat que tenemos por acá Ese lo copiamos y después lo pegamos por aquí Ahí está Y listo Miren, ¿qué les parece? Un chat simultáneo O sea, puedes hacer multi-stream Amigos, y de verdad es que me va súper bien Con el tema de hacer este multi-stream Y déjenme decirles, amigos, que de verdad Yo nunca he tenido ningún problema con Prim's Live Estoy haciendo multi-stream A dos plataformas al mismo tiempo Con la misma configuración Y Prim's Live me va bien Y ahorita con OBS yo estoy simplemente grabando, ¿ok? Es fenomenal Es fenomenal que esto se pueda realizar Tan fácil desde Prim's Live Y déjenme decirles Miren que aquí tengo las carpetas Donde estoy haciendo el directo Aquí en YouTube Más aparte Estoy haciendo el directo Aquí a mi página de Facebook Está increíble, ¿no? Todos los que escriban en Facebook Es más, hasta yo voy a escribir por acá Hola, ¿qué tal amigos? Ahí está Todos ahí en Facebook Los que escriban en Facebook Va a aparecer, ¿ok? En esta parte De lo que viene siendo el chat simultáneo Va a aparecer O el chat híbrido Va a aparecer el ícono Si escribió desde Facebook O desde YouTube Esa es una súper ventaja, en verdad Y bueno amigos Déjenme decirles que Stream Deck Tiene una integración especial Para Prim's Live Entonces lo vas a poder controlar Desde tu Stream Deck Así es Así que déjenme mostrarles Un poco la pantalla Y aquí tengo yo mi Stream Deck En la cual tú tienes que instalar Este plugin Por así decirlo Que es el de Prim's Live Studio Ese lo encuentras súper rápido Aquí en este Como signo de más ¿Ok? Y aquí simplemente escribes Prism Ahí está Y este es el que tú vas a instalar ¿Ok? Yo ya lo tengo instalado Y simplemente Vas a hacer O manejar Controlar Absolutamente todo Escenas Fuentes Audio De tu Prim's Live En este caso Únicamente quiero poner Por ejemplo Que seleccione algunas escenas Ahí está Y que esta sea 01 Cam Ok Ahí tenemos Las colecciones de escenas Que eso es muy importante Y vamos a elegir otra Que esta sea Por ejemplo Cámara Vamos a elegir Otra por acá Que esta sea Cámara 2 Ok Entonces ya simplemente Con mi Stream Deck Que tengo por acá Mira Ahí está Yo hago el cambio de escenas Ok Quiero mostrártelo un poquito mejor A ver si ahí se alcanza a ver Creo que si se alcanza a ver Ahí está Mira Entonces hago el cambio de escenas En 3, 2, 1 Pum Hago el cambio de escenas En 3, 2, 1 Pum Ahí está Está fenomenal ¿No crees? Así me voy a quedar En este momento Y es así amigos Como terminamos Este tutorial De Prims Live Windows Este curso Que es completamente gratis Que traje para ustedes Para que ustedes puedan Aprender a utilizar Prims Live En los próximos videos De este mismo curso Vamos a tomar Quizás unos 2 O 3 videos más Para enseñarles Como utilizar Prims Live Pero Desde tu celular Se va a poner Buenísimo Eso no acaba aquí amigos Suscríbanse Dejen sus comentarios ¿Qué te pareció Este curso De Prims Live Gratis Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!